La mañana de este miércoles 3 de enero, el coordinador de medio ambiente de la Zona 7, abogado Félix Romero, fue uno de los invitados para la inauguración del programa Casa para Todos. Allí dialogó con los medios de comunicación sobre los programas de reforestación que serán retomados para generar conciencia en las instituciones educativas. Bueno, nosotros vamos a ver los estudios que se han realizado en este río, vamos a retomar ese proceso. Yo tengo entendido que aquí en la provincia de Loro, bueno, no solamente yo, creo que toda la gente sabe que aquí existe mucha minería y que lastimosamente algunos de los mineros no son conscientes con el daño que le causan a las vertientes, a los ríos, que lógicamente eso después llega a la ciudadanía. Vamos a revisar todo ese proceso y que lógicamente que la gente que está contaminando sea sancionada y que cumpla con lo que nosotros tenemos como directrices en el Ministerio de Ambiente. Exteriorizó que entre sus competencias está verificar que dispongan de los permisos correspondientes para la minería y que sus papeles estén en regla. También se pronunció sobre las sanciones que se ejecutarán para quienes no cuiden el medio ambiente.